Peso 120 kilos Altura 3.7 Ataque favorito Seré la mejor ¿Ok? Más falta Y un bombamado Q nunca dejará de ser De una manera lamentable De llamar la atención Y es que si bien La copia puede ser capaz De justificarse en parte Más que nada Cuando recién inicias Y lo utilizas como un medio Para el actualizaje El hecho de hacerlo Para mostrarlo al mundo Y presumirlo como tu trabajo Es ya bastante mediocre Más que nada Cuando tratas de monetizar En base a esto Sin embargo Y como el tema Puede ser interesante En esta ocasión E indagando un poco más En Manga Plus Creditors Te traigo 3 casos de plagio Sobre los cuales Iremos explicando Un par de cosas del tema Todo para ir dejándolo Más de claro Y no solamente Poner acusaciones al aire Así que sin más Vamos a ello Rauch Vamos a empezar Con las trampas Y es que no considero Que eso es un plagio Y tampoco es algo latino Pero bueno Está en la plataforma Así que vamos a tomarlo en cuenta ¿Qué es esa guapa? Se colocando ya que en el video pasado Comenzamos hablando de Balambalam Un manga el cual Se colocó Espérate Esa guapa es muy yo-yo Esa guapa es yo-yo Sí Tiene el nivel Ok Estaba demasiado El mangaka El mangaka a cargo de yo-yo Pero no copiar Pero no copiar el arte ¿Verdad? 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 A crear un manga Un comic A crear un dibujo único Puedes inspirarte En otros dibujantes Pero tú tienes que crear Algo único a ti mismo Porque Lo que más se destaca En una obra Es ser creativo Es darle algo único A tu obra Si tú te vayas a basar En un manga Con el estilo De dibujo Araki O el estilo De dibujo De Akira Toriyama O el estilo Artístico De Oda La gente Lo primero que va a ver Ah Esto es igual que One Piece Ah Esto es lo que hace Que lo dibujó Oda Esto lo dibujó Araki ¿Cachai? Ahí hay Tenía un problema enorme Yo digo Yo lo digo A todos A los chicos Que se dedican A hacer mangaka Creen Su propio Estilo artístico No se basen A otros Porque si no Van a quedar En el olvido La atención Con solamente verlo Al punto de que La enorme diferencia Con Balambalam Viene a ser el mérito De imitar Un estilo Tan pulido Ese son planos De Araki Ese es el plano De Araki Con la cara del choc Haciendo que De igual modo Se le valore Bastante por esto Sin embargo Y la pregunta Obligada es ¿Sería esto Un plagio? Pues no realmente Ya que recordemos Yo creo Que no Es a ver Yo creo Si hablamos De esto De plagio Compadre Yo creo Que Si Por una simple razón Por el estilo Artístico Por el dibujo ¿Por qué? Porque si no Fuera un plagio A ver Si fuera una Inspiración Si fuera una Inspiración No tendría algo Tan calcado Un autor Esto para mí Es algo Que imita Imita Araki Y eso Termina siendo Un plagio Es como por ejemplo Si yo te hago Un cómic De no sé Un manga De un hueón Con el pelo negro Con el dibujo Idéntico El de Akira Toriyama Obviamente Hay un plagio Artístico ¿No? El plagio No solamente Es algo escrito De historia Sino que también Tiene que ser Algo también Basado en el dibujo El dibujo también Muchos artistas Se le ha Criticado Porque le han Copiado El arte Acuérdense Que hoy hice un video De este tema Del guión Que plagió Este chico Que dibujaba Comi Plagió El arte De Titecubo El hijo Del músico De Gene Simmons Entonces Claro La historia Es original El guión Creó su propia historia Y es original Pero es un plagio Porque él copió Prácticamente Igual Al dibujo De Titecubo Y algunos Planos Iguales A él Acá Por lo menos En este dibujo Que me hizo acá Me mostró Mi compadre Ese es el plano Que hace Siempre Araki Cuando Queda la cagada Cuando pasa algo malo Cuando pasa algo dramático Hacen el plano Del asombrado El blanco y negro Con esa especie De iluminación Ese no sé Si lo pueden ver ahí No lo voy a Cuando lo edite Lo muestro Esa parte Eso lo se ve Es mucho más De yo-yo Pucachai Aquí tenemos Una especie De plagio Pero por medio De dibujo Obligada es ¿Sería esto Un plagio? Pues no realmente Ya que recordemos Que muchos O en sí Todos los grandes Dibujantes Han comenzado Inspirándose Un poco O tal vez Demasiado En algún otro autor En este caso Tenemos que El inicio de Yo-Yo Tampoco era tan Diferente Al arte De Tetsuohara Sí Pero a ver Aquí hay una cosa Que te contradisco Araki Sí se inspiró Un poco En el arte De Tetsuohara Pero Araki Después le encontró Su propio estilo Artístico Tú veis Los actuales Mangas de Yo-Yo Y no se parecen En nada A Hokuto Lo que pasa Es que Originalmente El manga Shonen De los 80 Todos tenían El mismo Parecido Al estilo Artístico De Tetsuohara Tetsuohara Para muchos Los que no sepan Hokuto Fue escuelita Para muchos Mangakas El Araki El creador De Berserk Todos Se inspiraron En el arte De 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 Tetsuohara Pero aún así Araki Fue bastante Creativo Porque claro Se inspiró En ese arte Pero después Encontró Su propio estilo Las poses Por ejemplo Yo-Yo Se destaca mucho Por los paneles Por los poses Y después Por los lenguajes Audiovisuales ¿Cachai? Las onomotapillas Las caras Las reacciones Porque algo Que tiene Hokuto Es que las caras De los personajes Siempre son Como muy mamadoras Pero tienen Sobre expresiones Como en Yo-Yo El dibujante De Hokuto no Ken Pero Hablando un poco más Y a nivel guión Pues realmente No hay mucho parecido Más allá de contar Una historia extraña Y sinceramente Un poco confusa A lo cual creo Que el estilo Que tiene Le viene demasiado bien Para contar Lo que quiere contar De igual manera No voy a hablar Tanto Pero por ejemplo No Fear Es el encontré Buscando Fear Liars El manga de un amigo Sobre el cual Hablaremos después En el canal En este caso No Fear Nos cuenta la historia De un chico estudioso Que sueña con convertirse En alguien importante Y que nada Día a día Por ello Haciendo una Me recuerda un poco Al estilo artístico De My Hero Academia Y mejorando en el estudio De lo que desea Pero siendo bastante Inseguro de sí mismo Sin embargo Todo esto cambia Cuando se cruza Con alguien Que le dota De un superpoder El cual se encargará De derrotar A un villano Y al fin Volverse el superhéroe Que siempre quiso Ah no Espera Este es el resumen De Boku no Hero Ah no Si estaba bien En este caso Tenemos lo que directamente Es si alguien Quiere tomar Boku no Hero Y quiere dibujar Encima de él Pero agregando Pequeñas diferencias Tanto en el dibujo Como en el guión Todo comienza Con el protagonista El cual desea Ser uno de los mayores Inventores Pero termina huyendo De la presentación De su proyecto Por su desconfianza Sin embargo Dicho proyecto Resultaba ser bueno Ya que agudiza Todos sus sentidos Dejando esto de lado Se termina encontrando Con un científico Que por accidente Le pega algo Parecido a un simbionte Cosa que le termina Dando poderes Lo cuales tampoco Me quedaron muy en claro Ya que parece Que puede estirarse Como Venom O algo así Luego de eso Ocurre lo clásico El héroe Quiere dejar de ser Un héroe Pero como el autor Esa semana Se vio también La primera del maíz Termina siendo El salto de fe Algo que era Medio ridículo Ya que sus poderes No estaban relacionados Con saltar O algo así Pero bueno El protagonista ya Con quien le dio Sus poderes El cual ya estaba Con el villano Que para nadie Sida No, no es Entonces el científico Muere Y Deku Digo el protagonista Termina derrotándolo Todo para el final Prometer ser el mejor Superhéroe de todos Sinceramente Hasta la parte escrita Dejando No entendí nada Los personajes De Boku No entendí nada Es seguir la misma historia Otra vez Pero forzando Un pequeño viaje Del héroe No sé No me llaman Incluso muchas partes Están directamente Copiadas Porque por ejemplo La portada Tiene un enorme Bajón de calidad En la parte de atrás Mostrando que Solo pudo copiar Ya pero tampoco Seamos tan críticos Y Tan recién empezando Yo digo Estos cabros Son la mayoría De gente joven Está bien Que se Que se equivoquen Ya El autor De No More Fear Ya Tal vez sea Sus primeros Manga Ya cuando El loco Se quiere dedicar Full a esto Tiene que mejorar Si Pero tampoco Podemos criticar No es que mira el dibujo Mano Hay dibujos que se ven Como la tula Pero después mejoran Un ejemplo Claro ¿Han visto Los primeros capítulos Del manga de Kini Kuman? De verdad El arte De Shimada Era Era muy XD No es malo No es feo Pero se notaba Que Ustedes vean El primer capítulo Del manga de Kini Kuman Y vean El más actual Cómo mejoró Shimada Weón Increíble Igual que Wan Wan Con Wan Punch Man Y con Mod Mejoró muchísimo Weón Incluso El manga de Mod Wow Weón Hay planeles Muy espectaculares Hechos por el Por el Mod Entonces Me parece un poco feo De criticar Ay que la guá fea Sabiendo que La mayoría de estos mangas Son artistas Recién empezando El del anterior El del anterior Creo yo que Si va a hacer un nuevo manga Se aleje un poco Del arte de Araki Él tiene que buscar Su propio estilo Aquí por lo menos El chico que se dedica aquí También Tiene que Basarse A su propio dibujo A su propia A su propia mano Que le dé Algo único Este de enfrente En serio ¿Por qué hacen esto? Shihiro Y el príncipe Demoni En este Ah esa guá parece Dragon Ball Mira Horrible Con una historia Que comienza Cuando nuestro protagonista Pierda a sus padres Y busca venganza Por ende Sin frascar En una pelea Junto a sus amigos En contra de un pequeño Grupo de demonios En este caso Sinceramente Quería un fan manga Y es que Me sentí engañada Cuando vi un picoro Un gohano Y un vegeta En la portada Todo para terminar Viendo otra copia Creo que para rescatar Un poco las cosas La única pelea Que tienen Si es bastante interesante Y trata de buena forma De lo que quiere mostrar Pero al final Solo estamos viendo Las mismas auras De Dragon Ball Y los típicos rayitos Además de claro Estar calcando O en su defecto Copiando Las poses Porque bueno Si nos fijamos bien La primera hoja Que es el aviso Es directamente Un calco El cual está Bien proporcionado Pero al entrar Tenemos cosas así Que aclaro No es una burla El nivel de dibujo Sino que la misma necesidad De estar copiando Es que Exacto Porque vos copiás El arte de Akira Toriyama Pero tú no sabís Crear algo nuevo Así como Ya Podís copiar Calcar Idéntico A una viñeta De la Akira Pero si tú querís Quieres hacer algo nuevo No lo vais a poder hacerlo Porque no sabís Cómo Dibujar bien Ese tipo de movimientos Si vos Por ejemplo Ya Yo puedo Calcar al Goku Haciendo el Super Saiyajin 3 En el manga Pero si el Goku Quiere no sé Ir al cagar Con el Super Saiyajin 3 Algo Algo que nunca hizo Akira Toriyama Es casi imposible Es casi imposible Que te salga bien Porque lo calcaste No lo creaste Este dibujado De una manera constante Además de forzar Las escenas Para terminar Dando más Y más similitudes A Dragon Ball Además de que Ahí Otro plagio Me extraña de otros Como el Gohan Con ropa de Rock Lee Que es el protagonista Igualmente Y sobre elión Pues no hay tanto que decir Sinceramente Hay cosas que no entendí Porque está todo mal contado Y creo que más allá De ver estas obras Para detallar lo descarado Que es la copia No hay caso en ver más Porque pues Sinceramente Ya ni vale la pena Así que bueno Concluyendo un poco Con el tema Y más allá de repetir Lo patético Que me parecen Estas prácticas Creo que de cierta manera Terminan perjudicando A los autores Que realmente Se están esforzando Por hacer algo de provecho A lo cual también te recuerdo Que en el canal Tenemos varias recomendaciones Muy interesantes Sobre Manu Ya pero Yo no soy tan crítico Con estos autores Yo creo que en vez de decir No es que estos hueones Son patéticos No Yo creo que estos hueones Estos locos Están empezando Se sienten Yo por lo menos Lo siento yo Que a estos A estos ¿Cuántos Cuántos hablaste tú? Uno Dos Y tres Yo creo que en vez de De criticarlo Es darle el consejo De que sean originales ¿Cachai? Si van a ganar Más mangas Inventen algo Nuevo Que se inventen Su propio dibujo Que no imiten A los grandes Y eso Tampoco Podemos ser tan pesados No Es que Esto es plagio Definitivamente Vos Eres peón Bueno Aquí yo creo que los cabros Tienen 18 19 20 años Me gustaría que estos Tres mangacas Después hagan algo original Con sus dibujos Subprendientes Pero en fin La cuestión con esos casos Es que terminan matando La poca industria Que aún queda O la que recién Quiere que ser Y si Pero 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 ¿Por qué va a estar matando Si es un Fan cómic No ganan plata Supongo que no Todos los suben En una plataforma De De cómic De fan Aquí no hay ganancia En eso Tampoco Tampoco exagerí Tampoco exagerí No Si ahora si ganan plata Ya bueno Ahí 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 Bro Bro Mejora Bro Pequito Que estos Tres cabros Son Tres cabros Empezando Puy Tener que muchas veces Sea más fácil Hacer esto Para ganar atención Pero créanme Si les digo Que es más reconfortante Hacer algo propio Y presumir de ello Eso es verdad O eso incluso Puede abrirte las puertas Algo mucho mejor Eso es verdad Por lo cual Si recién comienzas En algo No te desanimes Porque todavía se puede Por mi parte Ha sido todo Y me gustaría invitarte A pasar por el canal Comentar algo O simplemente compartir El video con algunos De tus amigos Que me ayudaría bastante Sin nada más que decir Yo fui ShanyMaps Y bye Está bueno El problema es Toyotaro Está bueno Toyotaro El problema no es La esencia Ajá El problema es Que aún la espero Mira Osumaki Qué buen Qué buen manga El problema no es Ver super Es verdad Así que Si es verdad Eso Pero yo digo Que en vez De putearlo Que estos tres artistas Mejoren sus dibujos Así que eso Buen video Me gustó Tres casos de plagio De manga latino Del canal De ShanyMaps Suscríbanse a su canal Póngale like Apóyenlo Que está Bastante bueno Le vamos a ponerle Un like A esta hueá Nos va a ponerle like Y Bon dia Bon dia Bon dia ¿Qué es? Bien Esos Taste the way Chalks Hazimaruto ¡Suscríbete!